Música Vamos a tarar un poco de madera Mesa de grafteo Por cierto, ¿qué hacen mis brazos? Fiesta, fiesta Fiesta, fiesta Fiesta, fiesta, fiesta Fiesta, fiesta, fiesta Fiesta, fiesta Fiesta, fiesta 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 Hola BobbyCraft Yo soy Locuendo XD Bueno me voy Vine de relleno Vamos a tomar un poco de madera Entra el grafeo Fiesta 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 Fiesta